El Espíritu está aquí, el Señor y el Señor, el Señor, el Espíritu está aquí, el Señor, 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 el Amén. 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 Se manifieste con poder en nuestros corazones. Señor, nuestro Espíritu, transforme la vida. Señor, y el también, podemos traste, Señor, y le dijiste, en primer lugar, que lo amaba. Y vos nos amás, Señor. Y nuestras oraciones fueron escuchadas desde el día de hoy. Desde el día de hoy, no sé yo. Nuestra palabra dice que antes, en nuestra boca, en nuestra palabra, salga en nuestra boca. Vos, ya sabes que ahora, es porque nos amamos. Y aquí estamos, buscándote y anhelando que tu Espíritu Santo venga a nosotros como se vaya el Señor perfecto a ti. Como un viento para el cielo. Navegamos el Espíritu Santo de Dios. el Espíritu Santo se vaya o no. O no. Si enredite oración en nuestro wiel patch, en nuestro puente de combatir, en tu assistance o en nuestro camino. y 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 Espíritu Santo de Dios, este es el lugar donde queremos adorarte, Jesucristo, maravilloso Jesucristo. Hoy Señor nos apartamos simplemente para decirte que Espíritu Santo de Dios, Tú eres nuestro Pastor. Hoy nos apartamos para decirte una vez más que esta iglesia te pertenece. Hoy nos apartamos una vez más para decirte, Espíritu Santo de Dios, limpia, libera, restaura, transforma, sana, haz lo que tengas que hacer con nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tu guía, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús que nos muestres hacia donde caminar, necesitamos Espíritu Santo que tú guíes esta iglesia. Necesitamos el mover del fuego de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, te adoramos y te adoramos. No quiero que salgas de este momento de adoración, hoy es un culto diferente. Hoy es un culto diferente en donde no le vas a mirar a la persona humana, en donde hoy no le vas a mirar a un hombre predicar, sino que el que te va a hablar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios va a ser el que nos va a hablar, que nos va a decir, que nos va a regalumir, que va a transformar nuestras vidas, porque Él quiere transformar nuestras vidas. Así que le doy un abrazo, Señor, y haz lo que tengas que hacer esta noche, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendecida de Dios, plaza de misericordia, decimos, amén, amén y amén. Mientras el cine de producción, yo me hago a un lado, para declarar que el Espíritu Santo es el Pastor de esta Iglesia. y no me malinterprete por favor no me entienda como esto disculpe no me entienda esto como un ídolo o como una imagen no, no, no este es un culto especial este es un culto, una celebración en donde usted no se va a fijar en quien está predicando sino que va a sentir lo que el Espíritu Santo le va a dar y lo que vamos a hacer es algo muy especial que nunca se ha hecho simplemente vamos a seguir en un tiempo de adoración yo no le voy a bajar vamos a bajar las luces y usted simplemente va a escuchar la voz y mirar esta imagen del Espíritu Santo y va a saber que el que le va a hablar es el Espíritu Santo y no un hombre y no me arrogo con esto que es el Espíritu Santo que soy yo el Espíritu Santo, no, no, no lo que digo es que saques de mirar a un hombre para mirarle a él al único al que tiene todo el poder y a aquel que estuvimos toda esta semana buscando de su presencia y queriendo conocerlo más así que allí donde estás yo quiero que oremos y mientras que oramos otra vez apagamos las luces y simplemente quedamos en la presencia del Señor y escucha su voz Señor le damos gracias por este tiempo Espíritu Santo de Dios necesitamos que nos hables Espíritu Santo de Dios necesitamos tu guía Espíritu Santo de Dios necesitamos que tú en medio nuestro hablándonos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Hechos capítulo 4 Hechos capítulo 4 versículo 29 al 31 así rompido decía la palabra de Dios que cuando hubieron orado en lugares que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios Iglesia déjame decirte que palabra y espíritu se confirman siempre se confirman mutuamente palabra y espíritu bate la mano nunca una palabra contradecirá al espíritu ni el espíritu contradecirá la palabra ambos se confirman mutuamente porque son uno y así en Hechos en el capítulo 4 que leímos recién dice cuando hubieron orado el lugar tembló el lugar tembló y en este momento el corazón está temblando y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo el lugar tembló el Espíritu Santo bajó y la consecuencia fue que hablaban con de nuevo la palabra de Dios si estás lleno del Espíritu Santo es imposible literalmente imposible que no hables de la palabra de Dios si estás lleno del Espíritu Santo entonces siempre hablarás de la palabra de Dios y ella será con de nuevo eso significa con palestía con brío con brío en fusibilidad con constancia con determinación querida iglesia cuando el Espíritu Santo te llena en el nombre de Cristo Jesús la palabra brota y hay determinación en lo que hablás y no hay ninguna tormenta que pueda tumbar lo que vos decís acerca en la palabra de Dios y en esta noche yo quiero hablar de las características fundamentales que tiene el dulce y precioso Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios no es simplemente una fuerza el Espíritu Santo de Dios no es simplemente una cosa el Espíritu Santo de Dios es la persona más sensible de la Trinidad el Espíritu Santo te ama el Espíritu Santo siente cuando lloras si si que le pican decir iglesia que cuando lloras cuando solamente estás en tu cama en cuclillas a las veces arrodillado a las veces en el piso y las lágrimas brotan por tus mejillas el Espíritu Santo la gente está secando porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos aquí en la Tierra para poder seguir adelante junto con Jesucristo y Pablo y la primera de las características que les estoy hablando es que el Espíritu Santo trae convicción de pecado sin el Espíritu Santo una iglesia es una herejía sin el Espíritu Santo una iglesia es pecado porque el único que trae la convicción de que es el pecado es el Espíritu Santo en Juan capítulo 16 a los 8 la palabra de Dios lo menciona y dice y cuando Él venga se refiere al Espíritu Santo Juan 16 a los 8 convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio el único el único que puede hacerte saber que estás haciendo bien y que te estás haciendo mal que es Él pero pastor ¿cómo es esto? puede ser que yo esté haciendo algo que a los dos momentos parece bueno pero que en realidad sea malo claro la iglesia porque si estamos haciendo algo que no es la voluntad de papá y el Espíritu Santo no se nos transmitió entonces estamos en eso de decirlo y por eso es tan importante que sea el Espíritu Santo el que diariamente nos abre nos guíe y nos dé dirección primera característica fundamental del Espíritu Santo es que a través de Él la convicción de pecado viene a las vidas segunda característica el Espíritu Santo consuela el Espíritu Santo consuela Juan capítulo 14 verso 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará el nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho el Espíritu Santo es el que me consuela de hecho aquí Jesús dice es necesario que yo me vaya antes de subir al cielo es necesario que yo me vaya para que Él sí os envíe el Consolador déjame decir que Iglesia que no hay nada en la tierra no hay absolutamente nada que pueda llegar a cumplir el vacío que muchas veces se genera por situaciones de circunstancias mucho menos no hay nada en la tierra que pueda cubrir el vacío de la falta de la presencia de nuestro Dios solamente el Espíritu Santo es el que llena y consuela es el que rima y protege es el que trae tranquilidad y paz es el que desarrolla nuestros dones y con los dones nosotros empezamos a refugir ante el Señor empezamos a mostrar todo el plan que Dios tenía con nosotros cuanto más cerca de ese plan estamos más gozosos y senos estamos y es porque el Espíritu Santo demuestra la dilución es porque el Espíritu Santo muestra hacia donde debemos caminar Iglesia el Espíritu Santo consuela consuela y trae alivio Él es el bálsamo Él es el bálsamo cuando estás libre cuando tenés las quemaduras de la vida el Espíritu Santo consuela y seguramente esta noche también viniste con las quemaduras con rasguños que la vida te ha hecho pero el Espíritu Santo está aquí y si querés llorar lo que sé que en este momento el Espíritu Santo está mostrando muchas personas que están quebradas pues el Espíritu Santo quería tratar de la noche conmigo no importa lo que te dijeron no importa lo que hicieron no importa cuánto te golpearon no importa cuánto te lastimaron el Espíritu Santo está aquí para los consejos dulce Espíritu Santo de Dios sopla 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 esta hora sopla sopla con poder empoder a los señores empoder a los que posee una generación empoderada por el poder del Espíritu Santo pero hay alguien que las circunstancias salaba saliendo nuestra vida y hoy queremos tener una nueva vida tercera característica es que el Espíritu Santo es el fuego que corre por nuestras venas y déjame decirte algo si aún ese fuego no está corriendo es porque es algo falso algo algo sucede algo que no está pudiendo sentirlo pero déjame decirte algo cuando el Espíritu Santo está nuestra sangre se quieva con su presencia nuestra sangre empieza a temblar con su presencia nuestro cuerpo todo tiembla en la presencia misma del Espíritu Santo sopla el Espíritu Santo de Dios mira iglesia la iglesia de Cáceres de Agua allí cuando estuvo en Hechos capítulo 2 y el Espíritu Santo fue derramado dice que estaban todos unánimo en el aposento alto es aquí el aposento alto esta iglesia este templo vos y yo somos el aposento alto en el nombre del Cristo Jesús en esta noche se derrama el Espíritu Santo en las vidas tomalo porque es tuyo este es el tiempo en donde el empoderamiento del Espíritu Santo empieza a sanar empieza a limpiar empieza a restaurar todo lo que es andalante al hombre déjame decirte algo iglesia si por un camino si por un camino entró la perdición el problema la situación el conflicto por cierto hoy sale huyendo de favoritos en el nombre de Jesús tomalo porque hoy es noche de sanidad hoy es noche de sanidad hoy es noche de transformación porque el dulce Espíritu Santo de Dios está aquí primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede perder porque se hace discernir solamente en forma espiritual déjeme decir que en esta carta el apóstol Pablo en este capítulo en el capítulo 2 verso 14 escribe diciendo que estas cosas que no pasan a nosotros para el hombre del mundo son locuras por eso nos ven como locos pero déjame decirte algo cuanto más locos somos gloria a Dios porque el Espíritu Santo está orando está transformando está revelándote cosas que nadie más que él te las puede revelar está dando una dirección un norte un nuevo amanecer en la iglesia el Espíritu Santo está operando está sacando y arrancando de lo profundo de nuestro corazón dolores destrezas amarguras y déjame decirte algo y esto es para varias mujeres que cuando entabas en su cama hacías que cuidar de tu cama dolando y nadie te podía entender porque decías estoy sola ¿qué hago aquí? era el Espíritu Santo que te comió te abrazó te cuidó y por eso hoy estás en ese lugar porque el amado y dulce Espíritu Santo de Dios nos cuida y trae a nuestra vida las cosas que necesitamos el cuarto punto que te quiero hablar es que el Espíritu Santo ama y no digo de amor ama incondicionalmente eso significa que el Espíritu Santo ama incondicionalmente Romanos capítulo 15 verso 30 dice pero hoy juego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios el Espíritu Santo ama el Espíritu Santo ama el Espíritu Santo no importa lo que hayas hecho si venís a los pies de Jesucristo y le pedís perdón el Espíritu Santo te va a abrazar el Espíritu Santo que va a el Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo está en este lugar el Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo está en este lugar en esta casa trayendo sanidad liberación y restauración y el último de los puntos que quiero hablar es que el amor de Dios a través del Espíritu Santo rompe los corazones de piedra mira tal vez miras esta noche y dices ¿qué estoy haciendo aquí? o tal vez estás mirando por televisión y dices ¿qué estoy mirando? déjame decirte que el amor de Dios a través del Espíritu Santo fluye como un martillo que rompe el corazón y lo transforma en un corazón de carne que lande una vez más dice sequía el capítulo 11 verso 19 y 20 que les daré el corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que hagan mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por un pueblo y yo sea a ellos por Dios el amor de Dios rompe cualquier corazón déjame decirte que está el más duro de los dolos ante la presencia misma del Espíritu Santo se vuelve grande déjame decirte que si viniste hoy acá o tal vez pensás si se decís tengo alguien que tiene un corazón de piedra el Espíritu Santo este al cual ya estamos adorando puede romper ese corazón él es tu solución la búsqueda del Espíritu Santo es la solución para ese corazón de piedra repasando un poquito el Espíritu Santo trae convicción de pecado el Espíritu Santo consuela el Espíritu Santo es el fuego que corre nuestras venas pero también es el que nos ama apaciblemente y si algún día tu corazón se va endureciendo pues es el Espíritu Santo el canal que transmite la bendición del amor de papá iglesia hoy el Señor se levanta a decirte que su Espíritu Santo toma protagonismo en esta historia iglesia déjame decirte que en este es el tiempo en donde el Espíritu Santo debe ser el principal epagonista de tu vida déjame decirte que él es el que está aquí primera de Coríntios capítulo 3 verso 16 dice claramente que no ignoréis o ignoráis vosotros que sois el dentro del Espíritu Santo el Espíritu Santo vive dentro de nuestro el Espíritu Santo está en el el Espíritu Santo vive en cada fibra de nuestra de nuestro cuerpo y de nuestro corazón el Espíritu Santo déjame decirte que excluye con neuronas el Espíritu Santo excluye a través de la sangre que corre por nuestro cuerpo el Espíritu Santo está dentro de nuestro el Espíritu Santo es la clave del éxito para caminar una vida de victoria y por eso esta iglesia su pastor es el Espíritu Santo por eso esta iglesia se mueve por la dirección del Espíritu Santo no por una dirección de hombre sino por una dirección en lo sobrenatural gracias Espíritu Santo de Dios gracias Espíritu Santo de Dios porque tú haces que todo lo que nosotros emprendamos bajo la buena agradable y perfecta voluntad del Padre se pueda cumplir déjame decirte iglesia que hubieron muchos tiempos de dolor sí sí lo sé lo sé dice el Espíritu Santo sé que los días han sido malos pero déjame decirte que no se perdió ni un segundo de tu vida frente a mí no se perdió ni un segundo de tu vida ni de tu dolor ni de tu dolor frente a mí cada gota de tus lágrimas ha sido un diamante en mis manos cada lágrima ha sido contada como un tesoro frente a mí y nadie que te haya hecho mal quedará inmune porque como lo dice con mi siervo habrá serás de bendición a quien te bendiga y también habrá maldición para los que te maldigan nada de lo que ha ocurrido hasta ahora podrá quedar en vano de hasta mi presencia dice el Señor porque el Espíritu Santo amado y dulce Espíritu Santo y hermoso es nuestro Consolador Él está siempre así nunca constrides nunca lo pongas triste porque Él está así cada vez que tengas una acción indebida cada vez que haya algo que lastime su corazón rápidamente arrepentámonos juntos y vengamos al altar para presentar nuestras ofrendas en paz para que el Espíritu Santo se active y cada día más llegue a ser un fuego que nos consuma como personas como familias como iglesia como ciudad como provincia como país y podamos ser una torcha que quepa al mundo con ese fuego potente y sobrenatural que genere señales prodigios y milagros gracias Señor porque solamente hay una opción solamente hay una realidad y es que nuestro Espíritu Santo el que ha dejado el Señor Jesucristo es y siempre será el único al cual podemos recurrir para que solucione nuestros problemas y justamente pedí que bajen las luces porque seguramente muchos de ustedes estaban con lágrimas en los ojos pero esas lágrimas el Espíritu Santo las dio las tomó y esta noche las va a hacer el tesoro más preciado de papá en los cielos y Jesucristo que está en medio de la vida y que dio su vida por nosotros se goza porque el Espíritu Santo es y siempre será nuestro ayudador y consolador y ahora sí te pido que me conectas las luces hay una palabra que me gustaría que por favor cita las puntas en las pantallas y con esto cierro el mensaje de esta noche está en la segunda carta a los corintios capítulo 2 verso 3 y 4 segunda de corintios capítulo 2 versos 3 y 4 antes de leer los dos puntos quiero decirte que el Espíritu Santo puede sanar restaurar transformar pero solamente depende de nosotros Él está allí está ahora es mi decisión la de ser tomar el Espíritu Santo como el que Jesucristo dejó porque Jesucristo dijo claramente pues enviará un consolador si no lo tomás crees un caballero Él está ya dentro pero depende de mí tomarlo y hacerlo mismo convicción de pecado iglesia solamente el Espíritu Santo solamente el Espíritu Santo dolores sí pasaremos dolores claro que sí la palabra de Dios dice claramente en el mundo tendréis aflicciones pero no se preocupen porque yo he merecido al mundo dijo Jesucristo y nos ha alejado el Espíritu Santo para que podamos sobrellevar las cargas para que podamos avanzar y para que podamos tener una iglesia sobrenatural y más que victoriosa amén leemos entonces segunda de orímpios capítulo 2 verso 3 4 dice y esto mismo os escribí porque cuando le gane no tenga tristeza sobre tristeza de los que le debiera gozar confiando en vosotros todos lo que es mi gozo es de todos de vosotros porque por la mucha tribulación y aquí entramos nosotros porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas está escribiendo la puerta el Pablo de esto no identificamos algunos de esto con esta palabra yo sí porque por la mucha tribulación y angustia del corazón nos escribí con muchas lágrimas y escucháis que tremendo el día que yo llegue el día que voy a decir al Pablo quiero sentarme a escucharme después del Jesucristo porque miráles lo que yo no para que fuese incontentado mas para que sufriese cuanto más amor tengo para con vosotros mire yo creo que esa palabra fue inspirada directamente por el Espíritu Santo tribulación quien ha tenido tribulación lágrimas quien ha tenido lágrimas déjame decirte que esa palabra nos muestra una sola realidad todo lo que hemos vivido el Espíritu Santo tiene el control papá Dios lo sabía y Jesucristo pagó el precio pero déjame decirte algo más profundo y aquí cierto todo lo que pases con tribulación y lágrima va a ser para que un día ayudes a otro y digas que en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo yo lo he superado la tribulación y las lágrimas sirven solamente para una cosa para ayudar a otros en el amor de Jesucristo amén me quito que te puedas poder decir miren la única manera de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón es que hayamos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas y que significa aceptar a Jesucristo en nuestras vidas es decirle Señor yo quiero que seas el centro de mi vida Jesucristo entra a mi corazón se mi rey se mi señor es la única manera y allí viene entra el Espíritu Santo pero de sella ese Espíritu Santo del cual hablamos esta noche solamente entra a nuestras vidas cuando le decimos Jesucristo se mi rey se mi señor habrá cada una persona escucha bien lo que te quiero decir que tal vez nunca aceptó a Jesucristo o si lo aceptó nunca había entendido de que aceptar a Jesucristo te daba el sello del Espíritu Santo y quiere decirle esta noche yo quiero decirte de vuelta o por primera vez Jesucristo entra a mi vida hablar de una persona Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿qué le parece si lo hacemos todos juntos? diga conmigo Señor Jesús te entrego mi vida te reconozco como mi rey como mi señor como mi único y suficiente salvador te entrego mi vida y haz de mi vida lo que tú quieras y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén dale un aplauso al rey dale un aplauso a los queridos y santo y dale un gran aplauso a papá Dios que ha previsto que todas estas cosas sucedieran y yo sé que lo mejor que tenéis que retirar muy bueno